Yeah, let's get it Altrio Forero, Camilo Pava Summer Bless, Get I Mean Trap Power Plant Power Plant Power Plant Power Plant Usa para el África Power Plant Power Plant Power Plant Todo el mundo va a saltar Power Plant Smoking like a light Power Plant En la nube te voy a llevar Power Plant En mi nave espacial Te produzco Nirvana Que no escaparás Power Plant 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 Más creativo que una empresa No guerrero egipcio Al unikeriano La monotonía aquí la cambiamos Mucha judica aquí retira Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!